Buenas tardes, soy Gonzalo Gómez. Ahora que he conocido los productos Therapy, puedo recomendarlos porque son productos que de una manera u otra me han ayudado a bajar mis niveles de azúcar. Aparte, eran unos niveles de azúcar tan altos que yo tenía que a pesar de todo eso, sufrí la amputación de los cinco dedos de mi pie derecho. Ya después de que conocí los productos Therapy, ya mis niveles de azúcar han mejorado bastante, mi salud ha mejorado y entonces ahora mis niveles de azúcar se oscilan entre 90, 80 y hasta 75 miligramos. Y gracias al doctor Ulises y a su equipo de trabajo, puedo recomendar los productos. Gracias, muy amable.